Por fin tengo un infiltrado en la casa González. Ambicioso, convenido. Me recuerda tanto a mí. Te trajo un realito. Los González no imaginan que entre ellos hay un traidor. Muy bien, divide esos comechados. Eso es mi fiel espía. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. ¿Qué es eso? Amigos y vecinos, celebramos con una yuncita la inauguración de mi bodega, mi palomita.